de la ciudad de Medellín. Yo recibí una demanda de la organización Saico y Asimpro pidiéndome que les pagara a ellos los derechos de autor. Mi actividad comercial básicamente es la del servicio de restaurante, entonces no es primordial pagar tantísimo dinero solo porque ellos determinen que así tiene que ser. Considero que fue muy muy importante porque primero pues no tuvieron como probar que yo tenía contratos con ellos, segundo pues que yo cumplo con todos los requisitos de la ley y que la ley no me obliga a mí a pagarle a una entidad específica. Concepto que fue apoyado por un juez de Medellín la semana pasada. Dentro del proceso quedó en evidencia que ni el establecimiento de comercio utilizaba obras musicales que pudiera representar Saico y mucho menos que existía un contrato como exige la ley donde la señora se hubiera obligado a cancelarle los dos millones 700 mil pesos que Saico le venía cobrando por cuatro o cinco años que según ellos no le habían pagado. Según el abogado esta es una victoria para todo el gremio en Medellín que ahora sabrá qué hacer ante una situación similar. Simple y llanamente ejercen sus derechos y no paguen las liquidaciones que envía Saico solo porque le digan que tiene que pagar antes del 15 de marzo, antes del 30 de marzo significa que deban hacerlo porque la ley no autoriza a la organización Saico y Asimpro para imponer el plazo dentro del cual deben pagar los comerciantes y mucho menos para imponer el precio.